Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pérdida. Cuando tú y tu santo impune tu amor, me quema por dentro. Solo puedo dar aparte y darte gracias, Señor. Levantando con mis brazos, desplego mi adoración. Señor, eres santo, santo. Señor, eres santo, santo. Señor, eres santo, santo. Me pertenece, Señor, toda mi vida te pertenece. Me pertenece, Señor, toda mi vida te pertenece. Me pertenece, Señor, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo. De gloria, Señor, de gloria, gloria. Amén. 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 Cómo está en muchos países en guerra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces no conocemos de Dios. Muchas veces lo único que necesitamos es ser ambiciosos. Y no ver, como decimos, al ser humano como debe de ser, con amor. Señor, pidamos en esta tarde por la paz del mundo entero, por todos los presidentes del mundo, principalmente el presidente de tu país, de mi país, mis hermanos. Pidámosle al Señor esta tarde para que un día pueda llegar esa conversión de todos los pecadores del mundo entero como somos nosotros. Pidámosle al Señor una protección especial por nuestra santa iglesia católica, apostólica y romana, mis hermanos. Pidamos por su santidad, Francisco I, que necesita de nuestras oraciones junto al Papa Emérito y por todos los sacerdotes del mundo entero. Mis hermanos, sabemos de que ya inició la cuaresma, que estamos ya en ese tiempo, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de limosna, mis hermanos. Sabemos de que cuando nosotros entramos en oración, es un encuentro personal que tenemos con el Padre. Cuando nosotros hacemos un ayuno, mis hermanos, es también para poder ser transformados, que esas cosas imperfectas que hay en nuestra vida personal cambien y podamos llegar, mis hermanos, a ser diferentes, a ser transformados. Y la limosna, que es muy importante, que hay que dar en vez de recibir. No veamos, mis hermanos, estas trece situaciones como un castigo porque ha llegado la cuaresma. Si no, veámoslo como una gran oportunidad para que descubramos la alegría del Evangelio y poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, de todas las bienaventuranzas, mis hermanos. Es hermoso cuando nosotros podemos entrar en los misterios del Señor. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a meditar un poco sobre el Evangelio de este día, que es en San Mateo, en el capítulo 9, versículo del 14 al 15. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Entonces, llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es el primer viernes de cuaresma, donde muchos han vivido el ayuno, ¿verdad? Y la abstinencia el miércoles de ceniza. Ahora, es bueno que nosotros, cuando ofrezcamos un ayuno, ofrecerlo por la paz del mundo entero, por los más pobres, los que pasan tantas necesidades, por todos los enfermos, por la conversión de los pecadores. Mis hermanos, es bueno ofrecerlo para otros, porque el Señor se encarga de nuestros ofrecimientos. Pero, estamos hablando de un ayuno en donde, pues, no vamos a desayunar, solamente vamos a tomar un pedazo de pan y agua. Pero que nuestro rostro tiene que estar alegre. No vamos a estarle diciendo a mi amigo, a mi hermano, mira, fíjate que estoy ayunando y estoy ayunando por ti, porque eso no vale, no vale, mis hermanos. Pero también hay un verdadero ayuno. Y ese es el ayuno que Dios más aprecia. ¿Cuál creen ustedes que es, mis hermanos? Darle de comer al hambriento, darle un techo, hospedar al que no tiene ese techo, vestir al desnudo. Y tampoco te vas a desatender de los tuyos, ya que es ahí que eres la luz de los demás. Y a Dios es lo que le gusta, ver el gran amor hacia el prójimo, que son nuestros hermanos. Y es ahí donde sentimos esa satisfacción grande, que es dar más que recibir, mis hermanos. Y donde también nuestro corazón se regocija, que estamos con Él, con el amado de nuestras vidas, con Jesús. Donde podemos nosotros también privarnos de algo para dar al que lo necesita. No importa lo que sea, puede ser que no tengas un cinco, mi hermano. Pero la oración que tú vas a hacer por aquel hermano, vale más que todo el dinero que tengas en tu bolsa. Y es ahí que viene el gozo, la dicha, la felicidad, donde lo estamos compartiendo con Cristo Jesús. Estamos como los amigos del novio, radiantes, joviales, entusiastas, rebosantes de alegría. Tenemos que aprender a ser gozosos, mis hermanos, de participar de la fiesta a la que tú y yo hemos sido invitados. Por eso, mis hermanos, no endurezcamos el corazón. Tenemos que aprender a ser gozosos, mis hermanos, de muchas cosas para los demás. Y qué mejor que en esta cuaresma, mis hermanos, donde podamos nosotros vivir la pasión de nuestro Señor con amor. Así como Él lo hizo, mi hermano, mi hermana, pidámosle esta tarde que el Señor nos dé esa gracia y la sabiduría para poder llenar a los que están vacíos. Que por medio de esta coronilla, mis hermanos, el Señor se apiade de cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre amado, en esta tarde queremos colocarte todas las intenciones de nuestros hermanos, las que están colocando en este momento y las que posteriormente colocan. También, mis hermanos, mi Señor, perdón, para que Tú desde ya cada petición la tomes, Señor. Y que en esta tarde también, Señor, queremos pedirte por todos los enfermos del mundo entero. Queremos pedirte, Señor, por la salud de Marvin Wilfredo. Quiero colocarte, Señor, su mente, sus pensamientos, su cabeza, su dolor. Que en esta tarde, Señor, Tú derrames sanidad sobre Él y sobre todos los enfermos, ya sean de mente, cuerpo o alma, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Te necesitamos tanto. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míralo benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes. Mis hermanos, gracias por compartir, gracias por suscribirse en la página de Elisa Santos en YouTube. Gracias por estar cada tarde junto a nosotros ofreciendo esta coronilla.